Vamos a ver si está Lali Creo que tiene que estar Lali Estamos esperando que Lali atienda Debe estar haciendo los segundos Esta canción la eligió Oli Oli Alfonso Recién salimos con Paolita Chávez Hablando un poco ¿Qué pasa con Lali? Que no atiende Vamos de vuelta Se escucha muy bajita la música Me pone acá la panelista Ella en vez de ayudarme Me critica todo el sistema Que estoy teniendo de sonido Haceme con los manitos Cuando se escuche bien Ahí tengo la panelista Que me escucha del otro lado Estamos esperando a Lali ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Lali? ¿Dónde estás, Enana? ¿Dónde estás? La pérdida la tenía recién A ver si está Larita mirándome acá Me estoy volviendo loco haciendo esto solo Te pido paciencia Me tenés que mirar por acá, Lali Si me mirás por acá yo te invito Pero no te puedo encontrar ahora Recién estabas Y ahora me desapareció Hay mucha gente, mucha gente amiga mirando Les mando un beso grande Gracias por acompañarnos Buena onda Y hay mucha gente también conectada en este momento Vamos a ver si le puedo entrar A ver, cambié la canción Por ahí Especial, Lali ¿Dónde estás? Dios Te vuelvo loco Me estoy muriendo, bludo Me dice que está acá en el centro La pencha de mierda Ahí está, ahí está, ahí está Quédate ahí Quédate ahí Ahora sí, Lali Basta de verso Basta de verso ¿Dónde estás mi amiga? Hola, País ¿Dónde estás mi amiga? Hola, País Hola, País Hola Dios mío, lo que costó esto Dios Me puse los anteojos Porque no veía Dónde estaba la opción Te llamo, te llamo Lo que costó entendernos Que íbamos a salir al aire ¿Qué haces, hermosa, enana? Hola Vázquez Qué bueno verte bien ¿Puedo decir algo de verdad? Hace rato que te quiero llamar por lo siguiente Hemos hablado así, medio rápido Me debes, Gita No, hablé con tu hermana Hablé con tu familia Hablé con todos Pero más allá de eso Te quiero decir esto ¿Cómo puede ser que la cuarentena Todos estemos más rotos Y vos que estés cada día más linda Y siempre con un make-up impecable Cuando la pregunta es la siguiente Déjame terminar Déjame terminar Te lo digo en serio Si van a su aire Cuando la pregunta es la siguiente Es la primera vez Que no tenés que ir a ningún lado Que no te subís a un avión Mirá lo que es esa jeta Por favor Con Cicatricure Estás impecable I'm a fucking star Bitch Contame ¿Qué hiciste? ¿Alguna entrevista hoy? No, hice una cosa recién en vivo Una cosa que van a ver prontito la gente Viste que estos son tiempos Donde mucha invitación De gente del periodismo Y de la tele Muy querida Entonces a muchos Uno tiene que acompañarlos Que estar Vivo la tele Acompañarlos Estar Y aparte Es una manera también De nosotros Más allá de las redes De saludar a la gente Que está en la casa Buena onda Tirar buena onda Así que básicamente El make-up es por eso Si no sería mi tío Roberto Es que yo sé Vos sos más relajada Más relajada que yo En ese aspecto Por eso me resultaba raro verte Y dijiste Ah, soy un jugador de fútbol, ¿eh? Hiciste una producción O hiciste algo Que algo que tenía que ver con eso Me imaginé Igual te digo que Estoy valorando mucho En la cuarentena Los momentos Donde me saco el pijama Y digo Bueno Aquí hay un cuerpo Yo lo escuché eso Y lo estás mostrando Y se te ve hermosa En las redes Bailando De hecho yo te llamé ahora Para que hagas una De las coreos en vivo No lo sabés Esto es sorpresa La gente se acaba de enterar No es joda Lo que te estoy diciendo Quiero un plano abierto Con un pedacito De 10 segundos De esas coreos que haces Porque Yo que te conozco como artística Si todos saben Lo talentosa que sos Ahí no hay edición, ¿eh? Es ella que baila así siempre Ahí no hay trampita Pero que un tema mío Pero que voy a abrir el plano Un tema Lo que vos quieras Y después te quiero felicitar Boluda Mirá que yo soy No me enganché con el TikTok Pero lo clara que la tenés Haciendo esas pelotudeces No, soy pésima Y aprendí hace un minuto A usar Bueno, bueno Pero aprendiste rápido Aprendiste rápido Mirá Mirá a otros personajes Que no pudieron aprenderlo Pongo un plano acá Dale Dale La ligera Pero adelantámela A la parte de la coreo Que es Después del segundo estribillo A ver, dale para adelante Ahí viene, ¿eh? Ahí viene Tienes Tienes Mirá quién está ¿Quieres decir lo del posteo? No, iba a decir Que el otro día tu mujer Hizo un posteo que me encantó Porque decía Que la gente ahora en cuarentena Se siente un poco exigida Por la cantidad de actividades Hablemos de eso De pronto hay que hacer Narda Lépez en la cocina De pronto hay que hacer Schwarzenegger Viste Fit No sé Totalmente Y ya dejó un Relájense Hagan lo que les salga a hacer No se sientan presionados Muy buen posteo Porque me pareció Interesante poner el tema Sobre la mesa Vos también hiciste Una reflexión muy linda La vi De larga Y estuvo buenísima Y está bueno Poder tomarse esos tiempos Para poder también Dejar un mensaje Tantas veces Hacemos publicidad Con nuestras redes sociales Y hay un montón de gente Yo por ejemplo Hoy me iba a hacer esto Lo hice el viernes pasado Jodiendo Y empezó a lloverme Pero miles de mensajes ¿Cuándo sale el programa? ¿Cuándo sale el programa? Me preguntan Y yo le digo Guarda Me están preguntando Si salimos En ese momento dije Hay gente que está esperando esto Dale hagámoslo Y ahí salí Mirá Mirá quién está acá Mirá quién está acá La más linda de la Argentina Mirá Mirá acá está Chicos Pero no sé No Acá tengo Tengo Esa siempre me pide filtros Si no sale Es como Susana Jiménez Me pide filtros Ah Se puede poner filtros Claro Vos pones el filtro de que eres Ahí yo lo hago Con un filtro a Jiménez Mirá Bueno Cuidado Este es el filtro Escuchame Elegí bien Los quiero Te puede pasar esto Mirá Te puede pasar cualquier cosa Tenés que elegir bien el filtro Porque la gente aparte Viste esa gente que dice Yo no uso filtro No estoy usando Ya Soy Benja Rojas Es increíble Es increíble Ahí está Benja Rojas Benja Ahí está Benja Vos sabés que a Benja no lo puedo ni llamar Para pedirle este favor Porque desaparece Directamente no me da bola Este Elegilo vos Jiménez Que vos quieras Podés elegir Mirá Mirá Un ojo de un color Otro de otro La verdad Yo te voy a decir algo Entre algunas cosas Algunas Que podemos rescatar de la cuarentena A nivel Humanidad Es mostrarnos A nivel 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 Te diría hasta filosófico Con respecto a Qué le pasa al mundo Con el stop De nuestro accionar Si hay algo Que también me hace ver Es lo que extraño O sea Primero lo que somos nosotros De Los argentinos Sobre todo De necesitar el cariño Los amigos El asado Y no tenerlo Me hace como No me hace falta esto Para valorarlo Pero sí Extraño Los extraño a ustedes Recién dijimos Benja Rojas Me muero por verlo O sea Me muero por ver a los amigos A la familia Y sobre todo Vos No puedo decir Benja Porque Benja no está así Pero vos Somos artistas De verdad Y seres humanos Muy del contacto Nos gusta mucho El contacto con el otro El abrazo Somos besuqueros Somos muy demostrativos Para mí es como La criptonita A mí me está matando De verdad Hoy lo pensaba Estoy tratando De producir un video Donde quiero decir Unas cosas Unas palabras Eso Y hablaba Hablaba de esto En un momento Es como una criptonita ¿Viste? Para el que le gusta El contacto El que necesita Porque aparte Es algo que le hace bien Al otro Pero también te hace bien A vos ¿Viste? Esa cosa Y con respecto A los amigos Totalmente No soy nada No soy nada Sin el aspecto real De los cuocos Pero buenos Que uno tiene en la vida ¿Viste? Es como Es tremendo Este aprendizaje Yo tengo a mis viejos Ustedes saben cerca De donde yo vivo Y es O sea No los puedo ir a abrazar Me parece rarísimo ¿Entendés? Porque la primera vez Es que nos ponen A darnos cuenta Que los tenés cerca Pero lejos Estén a donde estén Cerca Pero lejos Es imposible Porque si hacemos las cosas bien La única manera De cuidarnos Es no vernos Chicos me voy para adentro Fijate que llegó Jime Llegó Jime Y ya nos pusimos a hablar En serio Ahora Tengo preparados Unos chistes Ahora levantamos Quiero saber un par de cosas De ustedes Para no aburrir a la gente Quiero saber un par de cosas Quiero saber Estás cumpliendo Porque Volvemos a lo que A lo que Está espectacular Que uno tiene que hacer Lo que siente Y todo Estás cumpliendo las comidas Estás comiendo cualquier cosa ¿Qué estás haciendo? Estoy teniendo un problema grave De horarios Mirá Esto es en vivo señora Mirá ¿Qué hora es? Decime la hora En este momento Son las 18.59 Las 7 de la tarde A todo almorzar Me estás jodiendo No Preparate el efecto No Nosotros venimos muy bien Y no entendemos Cómo le está costando Tanto a la gente Nosotros dormimos No, tengo días igual La idea es como Que estoy más soledad Pero la mayoría de los días Estoy muy complicada Muy confundida ¿Qué días son? ¿Vos sabés qué dicen? ¿Quiénes son ustedes dos? ¿Vos sabés qué dicen? ¿Qué te me llamaron? Armaste como una rutina Candevetrano Están todos mal los tres No sabían quiénes eran ¿Viste? No sabían quiénes eran Porque cuando vos termes algo Cande Te vas a dar cuenta Que esto está bueno ¿Viste? No, es que pará Me pasa Me pasa el efecto este Me pongo cosas para hacer Te diré Estoy medio laburando Más que en la vida cotidiana Sí, te veo Pero Me pongo un montón de cosas para hacer Entre pelotudeces Que hago en el medio claro Pero Me olvido como De la hora del día Es increíble Es rara la sensación ¿Será porque nunca estoy Pero está bueno igual eso? Nos dormimos como tarda a la una Y nos levantamos a las Diez Nueve y media Diez Y desayunamos Me desayunamos Todo perfecto No sé qué nos pasó Lo de la hora sí está bueno Una sorpresa Porque quiere decir Porque quiere decir que no estás pendiente De ningún Nosotros acostumbrados Que siempre tenemos Un reloj que nos persigue O vos Que cuántas veces te llamé Y te dije Flaca No tenés ganas de bajarte un avión Y vos decías Sí, no puedo más Estrando en la familia Me encanta Y amo lo que hago Pero no doy más Porque viste que llega un momento Nosotros entramos en una vorágine Que es una locura Si el mundo venía rápido Nosotros veníamos directamente volando Viste Entonces creo que Sí, es un lindo cachetazo esto No para la gente Que no es afortunada Como nosotros Que tenemos una casita Con nuestro jardincito Y la bola Que nos hace sentir Un poco más acogidos Obvio Hay gente que esta situación La está matando Porque no salía a laburar Porque no tenés la posibilidad De que sin lo que consigas Ese día Básicamente o comés Que eso es lo que más preocupa De la situación Pero sacando a esa situación Que es la heavy La verdad es que es un lindo cachetazo Para nosotros Como sociedades Como personas Hay gente que ahora sabe Quién vive en el departamento Al lado Por ejemplo Y antes no registraban Nadie Ni el que te cruzabas En el ascensor Parecen boludeces Pero hay algo De De la conexión Entre nosotros Más allá de la tecnología Que aparentemente es fría Pero en algún punto Hoy es nuestra mejor aliada Porque nosotros De sentir cerca Digo Es un momento Para entender De qué nos sirve Todo esto Y cómo accionar A partir de ahora Porque no es que esto Mañana se va Esto va a llevar su tiempito Creo yo Va a acomodarse No sé Sí 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 Lo que pasa que hoy Como dice el presidente Tenemos que pensar Miro en la vida Y después en la economía Pero la verdad Hay gente que la está pasando mal Y no tiene Obvio Nuestras posibilidades Nosotros somos bendecidos En ese aspecto Es a nivel mundial Entonces tenemos que entender Que esto Va a comer huma Por eso se escucha el audio Tenemos que entender Con mucho esfuerzo Pero intentar Que no te absorba Tanto la paranoia Que esto genera Entiendo que es difícil Pero la paranoia No ayuda a nada O sea No Hay que quedarse en su casa Hay que hacer Las cosas que nos dicen Que hay que hacer Trancas ¿Viste? Lo que pasa que Desconectar un poco La televisión Las noticias Quedándonos en casa Empezamos a aceptar Porque viene a ver Lo que pasa realmente Y somos realistas El que no se queda en la casa Y se va con la tablita de ser No ha entendido nada Porque La única manera De poder pararlo esto Es por ahora Quedarnos en casa No queda otra Che Nana Bueno me encanta Haber hablado con vos Por acá Gracias por Estar siempre Estás hermosa Me imagino que te vas a ir A poner la pijama Ya Y vas a Mandar un beso De sacar la careta Estás haciendo un asadito Están haciendo ¿Qué están comiendo? Por suerte lo tengo a Santi Que se clava Unos momentos a la parrilla Qué lindo Nos turnamos bien Nos complementamos Para la cocina Somos pésimos los dos Pero bueno No hay que morir de hambre ¿Verdad? Así que Yo descubrí que Jimena es una gran cocinera Cosa que Si no está en esta situación No le gusta cocinar Pero no sabés lo que cocina Es tremenda Estoy buscando la canción Mi canción preferida tuya A ver Voy por ahí pifie Con el título ¿Cómo? Ah, me parecía Era así No, no iba a pifiar Entonces Revolución 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 Amo esa canción tuya Me parece Es como un himno Cuando la cantaste ¿Pasa algo a vos? Cada vez que la cantaste en un show Porque yo tuve la posibilidad De verte en vivo Y fue muy emocionante Sí, es de las canciones Que más me movilizan Literal Que me emocionan Hay Viste que el show Tiene mucho momento power De pasarla bien De fiesta De disfrute De baile Y son Muy puntuales Los momentos Donde bajo Hacia otras situaciones Emocionales Tu sonrisa es una Por obvios motivos Es hermosa Y esta canción Es también Un momento Que a mí me Sobre todo Más allá de lo que sienta yo Es por lo que veo En el público En esta canción En tu sonrisa Como Garanteón Propone esto De gritar Decir lo que sentí Buscar tu libertad Y todo lo que la canción dice Los veo como la vibran Viste Y si sentís que Algo que escribiste Valió la pena No sé El otro día Me apareció En una lista que tengo Que yo tengo puesta Esta canción Como una de mis favoritas Y pensaba Lo actual Que se vuelve También en esta situación En esta de coronavirus Viste Lo que dice la letra Viste Y me parece Que cada vez Que la vayas a cantar Cada vez te va Y cobra Cobra otros sentidos Viste Totalmente Eso es increíble Te debe pasar Con muchas canciones ¿No? Eso Depende del momento De tu vida Sí Bueno Sin ir más lejos Tu sonrisa Es una canción Que yo la hice Pensando En mis viejos Como hijos De sus padres A los que extrañan mucho Porque ya no están Y después de un tiempo O sea Siempre la canté Desde ese lugar ¿No? Para que alguien La tomara Y la hiciera propia Si extraña mucho A alguien Que ya no está Al lado Y hoy Después de lo De mi prima Que falleció Mi prima El año pasado Fue un golpazo Para toda la familia Obvio Y lo espanto Esa canción Tiene otro sentido Tiene otro sentido Tiene otro sentido Para mí O sea Yo la hice Sin saber Un año antes Para ella Y hoy Me cuesta mucho Cantarla mucho Casi no puedo Tengo que cruzar Un poquito Ese umbral ¿Viste? Todavía En el show Me mataste Aparte Yo estaba muy cerca Tuyo Y la cantaste Ahí nomás Y encima Me miraste En un momento Obvio Lloré Mucho Mucho La había escuchado La conocía Pero viste Que uno En los shows Parece joda Es como que Presta más atención Parece que los oídos Empiezan a tener Como más Presencia De todo Y me llegó De una manera increíble Y estuviste maravillosa Y bueno Y te quiero mucho Estoy muy orgulloso De todo lo que has logrado Pero no solamente Como artista Con 14 años Te conocí Sos una mujer Hermosa Extraordinaria Te admiro Te quiero Y bueno Gracias Gracias por Por tu amor Y tu cariño Nicolás Vázquez Te quiero Y te querré Por siempre Sos de los tipos más Esto la gente lo sabe Porque Si algo que sos Es transparente Entonces yo no tengo Que andar aclarando Qué clase de tipo sos Porque se ve Pero En mi vida Significás mucho Sos un gran amigo Que siempre estás En la que sea Son pocos Los que Los que de verdad Manejan esa energía Vos y Jimé Son lo más Son de los compañeros Que conocí En este laburo Que más amo Y que aparte será Forever Forever Te quiero mucho 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 Es increíble Es increíble Como el círculo Viste Bueno Nos unen muchas cosas Es para hablarlo Personalmente Te adoro Cuando te salgas de acá Te voy a apretar mucho Y sos muy chiquitita Así que es muy fácil hacerlo Y beso Grande a Santi Y sé feliz Te amo Te quiero Los quiero Beso Gracias Chau Beso Beso Bueno Cada vez que algo con Lali Me pasa esto Este tipo de cosas Voy a poner un rato La canción Que para mí Es explosiva Y después un ratito De tu sonrisa Que ya que habló de eso Está bueno Gracias Lali Gracias Lali Gracias Lali La canción que hablaba Nari recién Que es espectacular Es esta Llamas tu sonrisa Seguramente la conocen Es imposible no conocerla Bien lo que es la letra Y ahora voy a llamar un amigo más Estoy esperando que le conteste Y ahora voy a llamar un amigo más 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 Y ahora voy a llamar un amigo más